En mi alma está aquella promesa eterna que recuerdo en mi corazón Para poder cumplirla debo alejarme de la oscuridad No quiero perder que el tiempo es mi futuro ideal Cuanto tiempo espero para volver a tenerlo en mente Las dudas son frecuentes en mi interior Ya no debo detener, me centraré en seguir en pie Este es otra vez, ya es tiempo ya De marcar inicio sin sentir temor Seguiré al fin, mi destino lo sé Nunca lo dudé en su tiempo ni una vez Siento la pasión corriendo en mis venas Hoy en mi destino lo lograré